Muchísimas gracias y vamos a empezar. ¡Los Jarcas! Ahora soy boliviano estos días. ¡Los Jarcas! 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 ¡Gracias! ¿Qué dices? ¡Ay, me ay, me ay! ¡Ay, me ay, me ay, me ay! ¡Ay, me ay, me ay! ¡Solo un cuyan! ¡Simón citá! ¡Qué la vida de mi Casa Puebla! ¡Suscríbete al canal! mi vida de gloria mi vida de los hombres que se suelte ¿Qué ha dicho Bruno? Mi buen amor que se suelte que se suelte que se suelte que se suelte ¡Ahora sí! Gracias a ti que se suelte ¡Ahora sí! Por信ia Tuma ¿Qué ha dicho profundista seas de peligro vó myself ¿qué es lo de verdad? ¡Ahora sí! Tuma Tuma ¡Luma! ¡Es verdad!" ¡Suscríbete Pero no se Samgur Chap置 ¡Argafaten! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, señoras y señores, estamos presentando a los señores de los Jarcas, acá, ¿en dónde? En la evangélica de... La Sol 1 Y seguimos con el temita... ¡Laraladadadada! ¿Vaciendo por la quebrada? ¿Por el camino del río? Esperaba y la seguía... ¿Vaciendo por la quebrada? ¿Por el camino del río? Esperaba y la seguía... Lluyendo se va por acá Y con mi cabal se quedaba Mismo con los enteros Y mi corazón calopaba Sabiendo que me despinaba ¡Suscríbete al canal! para la noche y el abrazo. Era morena y muy bella, mataba la ropa con ella, abandaba la ropa con ella. Bajando por la quebrada, por el camino del río, la espera va a ir a seguir. Bajando por la quebrada, por el camino del río, la espera va a ir a seguir. Su relojera, la pica no se ganaba, por el camino del río, la pica no se ganaba, sabía lo que es mi vida, la vida va a ir a seguir. Bajando por la quebrada, Bajando por la quebrada, por el camino del río, la vida va a ir a seguir. Bajando por la quebrada, Badaldeiva. Bajando por la quebrada, la vida va a ir a seguir. ¡Gracias! 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 Baila, salya, sigue, vela 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 Baila, salya, increíble Alguien música Baila, salya,Byla, salya, sigue, vela Baila, salya, sigue, vela Baila, salya, sigue, vela Baila, salya, sigue, vela Baila, salya, aha S concerts Baila Gracias por ver el video. 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 Gracias.